hola 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 vale, listo gracias hermano o sea, cuando le preguntamos al man oye, ¿usted sabe dónde está la calle 12? sí, yo sé dónde está la calle 12 yo sé dónde está la calle 12 o sea, no nos decía bueno, no nos puede decir dónde está que estamos buscando un lugar de bicicletas no lo había visto y no ... ... ¡Gracias, hermano! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya cayó por primera vez! ¡Clase de desastre! ¡Dale! ¡Ah, jesus! ¡Ya te di tu breve tutorial! ¡Ahora dale! ¡Eso no fue un tutorial! ¡Eso fue un breve tutorial! ¡Énfasis en breve! ¡Gracias! 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 Vamos están ahí y era como que ah hola amigos! ¡Y ahora llegamos de aquí! scale a comer el helado y la humana! Ya estaba aquí sentado y yo como que ¡ erklías que son los conscientes! a ti que fue cuando te dije ¡ significa que es súper divertido! ¡Qué pasó? it's overrated me da una ¡um solido ż Para los que no se oían, esta es la misma escalera y bueno pues el mismo lugar en general Donde grabamos Daydreaming, les digo, ya deben decir Daydreaming, City of Stars El pequeño video musical o cover que hicimos nosotros de La 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 Laura, eres una desgraciada Yolalia, yolalia Bueno, eso es ¡Suscríbete y aboc